Felizaciones por esta inauguración que recién se acaba de revisar. Nos comentaba Dato de Marques el tema de la privacidad, que también se busca tener con esto, con las dimensiones, el espacio, una separación también de donde estaba emplazado el jugador de paz, entre otras cosas. Sí, bueno, la verdad que por un lado muy contento porque desde el año 1913 que funcione el jugador de paz en Madelande, y es la primera vez que tiene sucede propia, todas las veces anteriores fuera alquilada, y la verdad que para nosotros, porque formamos parte de lo que tiene que ver con la justicia, por la progresión que tenemos, es un logro importantísimo, muy valorable lo que ha hecho la inversión que ha hecho el Superior Tribunal de Justicia de Madelande con este jugador de paz. También importante el aporte que ha hecho el municipio a través de una ordenanza que permitió entregar este terreno como dato para la construcción del jugador de paz. Así que estamos todos muy contentos, muy satisfechos, y sobre todo por lo que se dijo anteriormente, la facilidad del acceso a la justicia que va a tener todos los ciudadanos de la ciudad, como también de zonas aledañas, que compete a la jurisdicción del jugador de paz en Madelande, para poder tener un lugar, un ámbito propicio, un edificio construido específicamente para esto, que eso es lo importante y lo valedero, ¿no? Y con más divisiones y separaciones que tenía anteriormente, ¿no? El despacho, digamos, de las Cuezas, está separado, digamos, de otras partes. Pues estoy diciendo, me parece que lo importante de esto es que el edificio fue construido para ser sede del Poder Judicial, sede del Poder de paz. Para ser construido para eso, todo lo que está hecho, está hecho en consonancia con esa privaticidad que existe cada caso en particular que tienen. Así que eso es lo importante y lo valorable, digamos, ¿no? Y un ingreso que recién lo ha apuntado también el Secretario de Gobierno, que vemos así, que va a quedar magnífico también para, bueno, unir, digamos, y separar también, digamos, de la terminal. Sí, bueno, el hecho es de que queremos evitar que los autos estacionen sobre la calle Curambulia, Curambulia también, ajá. Estacionen en la plaza de entrenamiento que va a estar detrás del jugado de paz y que tengan un vínculo directo, el acceso por acá atrás también se puede hacer, así que se va a llegar acá a la mesa de entrada y no va a tener ningún tipo de inconveniente y va a haber una especie de comunicación, como decías vos, de la terminal, renta, el área NAF, lo que tiene que ver con el registro civil, va a estar el jugado de paz y, bueno, eso va a crear un vínculo de casi un centro cívico para tener y facilitar el acceso de la ciudadanía a todos esos lugares, ¿no? Este ingreso, este ingreso... Doctor Lara, le usamos... Doctor Lara, le usamos un segundito. Perdón, antes de cerrar, intendente. Este ingreso, digo, ¿va a ser afaltado? ¿Va a ser de brosa? No, 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 es una parte de entrenamiento similar a la que está en la parte de la terminal. Lo que queremos hacer es, te voy a insistir, que la gente estacione ahí para venir al jugado de paz y no lo haga sobre la calle, que resulta mucho más peligroso, digamos. Exacto, igualmente cuando... Esa es la idea de vincular, digamos, también la terminal con el jugador. Cuando llueve, igualmente, no hay inconveniente en acceder. Bueno, muchas gracias, intendente. Gracias a vos. Muy amable también. Otros temas los tenemos, intendente Hugo Maín. Doctor Lara, bueno, felicitaciones por una nueva inauguración en esta ciudad de Marigández. Bueno, por supuesto, usted que lo tiene presente, no para, ¿eh? Ayer estaba con otra indumentaria también, vestido de gaucho, en lo que fue, bueno, una fiesta histórica también para el Día de Santa María, con esto de la inauguración del Museo de Alemanes del Bulga, permanentemente, ¿no? Recorriendo el departamento. Sí, sí, Luciano. Bueno, ayer estuvimos acompañando ese acontecimiento, una fiesta en realidad. Bueno, la verdad que es muy grato y muy hasta emocionante ver tantos, o escuchar tantos testimonios de vida de aquellos alemanes del Bulga que vinieron a Entre Ríos, como a otros puntos del país, pero fundamentalmente aquí. Y, bueno, esta travesía, la verdad que significó una puesta en valor de tanta historia, de tanta cultura. Y ese museo que se emplazó ahí en la aldea, yo creo, lo hablábamos incluso, Luciano, con José Luis Sack, lo hablábamos con la presidenta de la Junta de Gobierno, con varios de los que fueron parte de esto, de que, yo no sé si ellos dimensionaban la relevancia, la importancia que tuvo ese acontecimiento, porque, sin lugar a dudas, posiciona a la aldea con un perfil turístico importante, porque esto trajo, bueno, mucha difusión, hubo muchísima gente, usted estuvo presente, y la verdad que fue muy gratis, estuvimos acompañando, bueno, desfilando, compartiendo ahí con todo. Y, bueno, y hoy aquí... ¿Qué va a significar esta inauguración, o de ahora más, el trabajo del jugador de paz en este nuevo empeñamiento? Yo creo que esto no es... Además de las comodidades, por supuesto, ¿no? No, por supuesto, pero es, a ver, Luciano, para que haya una justicia de cara a la gente, a la sociedad, y sobre todo a quienes, por ahí, más dificultades tienen de acceder a la justicia, porque no hay servicio de justicia si no está al alcance de todo, si no se cumple con el principio constitucional que es la accesibilidad a la justicia. Bueno, esto me parece que dotar de infraestructura, de mejores condiciones, de tecnología y demás, mejora el servicio de justicia. Nosotros estamos trabajando, como usted sabe, en un proyecto de ley, que lo hemos debatido mucho, y que si Dios quiere, en 15 días, Luciano, le vamos a estar dando media sanción a la Cámara de Diputados, para cual lo invitamos, por supuesto, para que vaya a acompañarnos y a difundir algo que va a ser importante, que va a ser la media sanción de una ley, que establezca la creación, con asiento en María Grande, de un juzgado multifuero, que va a tener competencia en materia civil, en materia comercial, en materia de familia, en materia laboral, y que va a tener una competencia territorial en todo el departamento, incluido Paraná, para que haya una opción a la justicia, de elegir y estar más cerca de la justicia, toda la gente de Paraná Campaña, clarísima esa aclaración, esa diferencia, porque la gente por ahí se confundía. Pensaba que hoy era eso también. No, no, no. Evidentemente, esto significa también potenciar o fortalecer la posibilidad de que María Grande sea cierto de ese juzgado. No porque se emplace aquí, en este nuevo edificio, sino porque está a la vista que se ha desarrollado y ha crecido y el Poder Judicial ha puesto la mira en María Grande. O más por ser un centro geográfico también de Paraná Campaña. Claro. Ha sido muy amable. Bueno, no, al contrario. Buenas tardes. El diputado Diego Lara también nos pintó el panorama de lo que se puede llegar a venir para justamente el tratamiento de la justicia en la ciudad de María Grande. Siguen trabajando así para ya dejar de a poco asentado también este nuevo acceso que tendrá este juzgado la alcaldía de María Grande. Con Iván, así, tomando la foto, filmando el jurapárroco, el autor. Voy a pedir permiso por aquí. Me voy a retirar también de esta mañana desde este lugar que tiene la inauguración. Decíamos hace un rato, ahí está con motivo la inauguración del juzgado de Paz, el nuevo edificio. En esta fecha, con esta postal, con estas imágenes, vamos retirando desde el juzgado de Paz, el nuevo, que tiene este frente, que tiene esta infraestructura que estamos mostrando. Bueno, con un espacio por aquí al costado, el cartel identificatorio que recién mostrábamos. Estas son las dimensiones de este lugar que mostramos también para distintos medios, donde estamos ya publicando al respecto lo que acontece. Juzgado de Paz de la Ciudad de María Grande, Poder Judicial Entre Ríos, edificio propio, entonces, 126 metros y medios cuadrados, la superficie que está aquí también en este lugar. Con la visita también del presidente de la Ciudad de Justicia, que ya estuvo presente, ya estaremos también con eso. Llegamos un ratito para cubrir justamente todo esto. ¡Gracias!